El gobernador de Casanare, Josué Alirio Barrera, se reunió y escuchó a los concejales del municipio de Tauramena y al diputado Julián Roa sobre los proyectos coyunturales que necesita dicho municipio. El gobernador expresó que en el plan de desarrollo quedaron tres proyectos insignia para Tauramena y que ya se está trabajando en ello. El primero es la planta de beneficio animal, el segundo es la vía Tauramena-Monterralo y el tercero es la vía central del Llano. Por otro lado, los concejales solicitaron al gobernador dejar en Tauramena una subsede del SENA, tema que se estará estudiando, ya que es una solicitud que también están haciendo otros municipios del sur de Casanare.